Durante la conferencia matutina llevada a cabo en el Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reveló acerca de cuatro casos confirmados de la viruela del mono en Ciudad de México y uno más en Jalisco. Nos percatamos más de algo que posiblemente estaba ahí desde hace mucho tiempo. Lo digo porque, desde luego, los sistemas de vigilancia epidemiológica, los sistemas de salud pública, le damos un seguimiento, hacemos vigilancia, identificamos. En México teníamos ya la técnica de diagnóstico desde que se informaron los casos en Europa y ya comentamos que tenemos algunos casos. En este momento ya llevamos cinco casos en México, cuatro en la Ciudad de México, uno que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos. El paciente en pocas horas de que estuvo en atención en México se fue a Estados Unidos donde reside. ¿Qué va a pasar con esto? Lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos y eventualmente algunos brotes, la vinculación de un caso que contagia a otro. De estos cinco, uno fue contagiado por otro del mismo grupo, pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia o un fenómeno semejante a COVID-19.